Exactamente. Oigan, y bueno, pues, ¿cuáles son los alimentos que nos suben o nos bajan el apetito sexual? Mi querida Edelmira, que viene echando tiros. No, caramba. Se ve que lo trae muy elevado. Hoy vengo de verde que te muerde, pero bueno. Dime que sabe qué comer. Aquí el asunto es que yo les diré que hay un alimento y ustedes tienen que decirme si ese alimento creen que aumente el apetito sexual o me da totalmente el down. Recordemos que la líbido o el deseo viene también con sentimientos, con emociones, con caricias, con cachondeo, pero el alimento es básico también para mejorar muchas situaciones de nuestro cuerpo y de la manera en que vemos nuestra sexualidad. Primer, primer, primer fruto o verdura. Échale. El ajo. El ajo sí, como no. Ah, caramba, muy bien. Oye, parece que se lo comen, míralos. Es que ya les dijeron que mejora la circulación. Mejora la circulación. Y aquello con circulación. Circulación. Sí, cierto. Todo circula. No, no, ratito. Sí, hoy circula. Además con una mentita ya, ¿no? O sea. A ver, mi quedero, Raúl, pero tú estás en pleno clinch y te aventaste una comida española llena de ajo. Los dos, no, si los dos le metimos el ajo a la cebolla, lo que sea, pues más prende más, ¿no? Ah, por el tupo, ¿verdad? Claro. Claro, porque a lo mejor a él se le sube el apetito y así se te... Claro, el ajo sí mejora la circulación, pero inhibe el deseo sexual en el momento por el aroma. Pero es penado negro. No, pero... O sea, no, pero sí es cachorro, ¿no? Sí, claro. Bueno, depende de quien lo vea. Siguiente. ¿Los dos? La cebolla. También. Yo digo que sí, también creo que lo mismo, si nos prueben los dos. Cebolla, ¿qué onda con la cebolla? Yo digo que no. Ni idea, la verdad. Eso, ¿por qué no? Pues empezando por el tufo, ¿no? Y si de por sí ya cuando la parte te hace llorar, pues ¿cuándo estás tú? Oye, pero a lo mejor el llanto es lo que te mejora en ese momento. Y más en el momento del orgasmo. Yo sí he hecho llorar. De la depresión. Ellos dicen que sí, la cebolla. Muy bien, siguiente. Vámonos. ¿Pero sí o no? ¿Pero sí o no? La cebolla ayuda también en la circulación, pero son de los alimentos que no se recomienda consumir antes del acto por el agua. Arturo, te limitan los tacos al pastor, por favor. Te lo suplico. Ya ves, ya ves. Siguiente alimento, el chocolate. ¡Cállate! 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 Ahí está, mira, el efecto del chocolate en la sangre. ¡Cállate! ¡Cállate! Que estaba euforia, alegría, emoción, pero siempre y cuando no sea un chocolate demasiado ingrediente con leche. Sí, muy puro, que sea más puro. Que tenga más del 65% de cacao. ¿Por qué era la dura? Yo nada más de olé, no me pones de misa. Oye, la siguiente, a ver qué dicen los varones. Es la cerveza. No, esa no es la cerveza. Sí. Más hizo más de... Exacto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, yo dije que no, fíjate. Soy el único hombre que... No, perfecto. La cerveza tomándola... En panzona, ¿no? Y el gluten y todo eso. Bueno, la cerveza hace que se aligere el estómago, pero es una o dos. Ya si te avientas unas tremendas borracheras, es totalmente down la respuesta sexual humana. No se ve bien. Siguiente. Para hombres y mujeres. La repetida con olor a cerveza. Y cebolla y con arco. Y huyo del país. ¿Ves? Cerveza y arco. No, tú estás bien. El pepino, chicos. ¿Qué opinan del pepino? Nada más de verlo. Nada más de verlo. Nada más de verlo. Nada más de verlo. Está demostrado científicamente que el aroma del pepino hace que despierte mucho el cosquillo sexual en las mujeres. Una botanita, por favor. Si no, yo ahorita no traigo el pato. Mira, tengo una duda. Tengo una duda. Viene. Dicen que las semillas luego te inflaman. Entonces, ¿qué es? ¿De semillas? Ah, es el aroma. El aroma del pepino, pero además también en el juego erótico, el divino. Pero se huele o se come. Bueno. Bueno, se come y se usa. ¿El plátano? Por supuesto. Bueno, pues, el potasio. Oye, para mí todo va. El potasio, la circulación, ayuda considerablemente. Y la energía. Pero además, después, en otro momento, les diré cuántas cosas eróticas sexuales podemos hacer con un plátano. Para ayudar a los calabres. También. También. Te da mucha energía y vitalidad. Oye, Edelmira, gracias, pero ve las galletas saladas. Sí. ¿Que se caen o qué? Sí, ¿verdad? Te las quitas así. Porque cuando te las comes, las moronas le haces así. Es como un arrancador. Ayuda. Todo alimento mientras disparen. Disparen la creatividad, la diversión. Y entre juegos, ya la hiciste. Con las palomitas. Las palomitas es un excelente productor. Por favor, el pepino con el plátano con cáscara, no voy a decir que luego se te rompa y entonces... Vamos, ¿a dónde nos vamos? Gracias. Gracias, Edel. Muy bien. Padrísimo. Oye, ¿cómo se te puso? ¿Cómo es pepino y cómo se pone? ¿Cómo es pepino y cómo se pone? Vamos con la escalona. Que fue el Cris. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy.